Buenos días Mayra, Fernanda, González, Ingrid, buenos días nuevamente, buenos días a todos. Les recuerdo que el ciclo de estudios se compone de 10 sesiones, donde todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Ayer vimos los siniestros de tránsito y hoy nos vamos a centrar en lo que es el capítulo de los principios de la conducción. Fíjese usted que en este capítulo la verdad es que no hay muchos cambios en el libro antiguo con el libro nuevo. La verdad es que la mayoría de la información se mantiene. ¿Bien? Así que vamos a ver esto, principios de la conducción. Les recuerdo a todos y a todas que existen muchos, muchos recursos de aprendizaje. Tenemos los temarios, los podcasts, audiolibros, resúmenes, libro narrado, etc. Y también como siempre les recomendamos a todos por lo menos llegar al 90% en su plataforma para poder rendir un muy buen examen teórico en su municipio. Muy bien, vamos a comenzar entonces sesión número 2, los principios de la conducción. Buenos días, Rosita, Milam, buenos días. ¿Verdad? Soy nuevo en esto. ¿Alguien me podría decir cómo hago para escuchar? Si alguien le puede escribir, por favor, a Milam, para yo iniciar la clase, cómo activar el audio. Un minuto, por favor. Ahí pude, de igual manera, gracias. ¿De qué, por Milam? Gracias. Gracias. Ahora sí, continuamos. Muy bien, les contaba que nosotros estudiamos hoy día el capítulo número 2. Estudiamos todos los días desde nuestra página oficial que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. Aquí ustedes encuentran todos los recursos que están disponibles para ustedes para que puedan, por supuesto, estudiar y reforzar el estudio. Nosotros nos vamos a donde dice temario B. Aquí, donde dice temario B, nos vamos al tema que nos correspondería, que son los principios de la conducción, y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. ¿De qué se trata este tema en particular? Vamos a ver. En esta unidad vamos a aprender sobre el funcionamiento mecánico del vehículo, los sistemas que lo componen, iniciando por el panel de instrumentos y sus principales testigos. Veremos el funcionamiento del motor y los frenos. También la importancia de los neumáticos y las luces. Trataremos otros factores presentes en la conducción, como la distancia de detención y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. En este caso, el funcionamiento del automóvil se va midiendo a través del tablero del automóvil, que nos va comunicando qué es lo que va pasando con el vehículo. Todas las lucecitas que usted ve en su tablero se llaman testigos. En este caso tenemos, a la izquierda, comenzamos a leer desde la izquierda, el indicador de temperatura del líquido refrigerante. Tenemos también el capómetro, que es la velocidad del motor y que mide las revoluciones por minuto del motor. También tenemos los testigos de color verde, que indican la puesta en funcionamiento, o en este caso, si voy a efectuar un miraje a la derecha o a la izquierda. El velocímetro mide y muestra el valor de la rapidez instantánea del vehículo. También tenemos el indicador de combustible, más abajo tenemos los testigos de color rojo, informan atención inmediata, avería grave. El odómetro, en este caso, indica la distancia total o parcial recorrida por el vehículo. Y los testigos de color ámbar, que significan que advierten sobre un posible problema del vehículo que hay que revisar. Bien, vámonos a la primera parte del vehículo que vamos a estudiar el día de hoy, que es el motor. Se nos dice que el motor es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de esta, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. Como se dice, es el corazón, por lo tanto, si este corazón no funciona, nada en el vehículo funciona. Bien. El combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo o diésel, como buses, camiones y camionetas. Y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento del motor se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM. ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto. Las cuales son indicadas por el tacómetro, que consiste en un reloj digital o análogo que está situado en los tableros de los vehículos. Vámonos. Ahí está, por supuesto, un video de apoyo que habla del motor. Les recuerdo que todos los videos están disponibles en nuestra página para que ustedes los puedan revisar en un momento de estudio personal, ya que tenemos que avanzar, por supuesto, con los contenidos. Vamos al sistema de lubricación. Se trata del sistema encargado de distribuir el aceite para todas las partes móviles dentro del motor, con el objetivo de reducir el desgaste y la fricción entre la superficie de los componentes. Esta distribución se realiza a presión y cuando este procedimiento falla, es decir, cuando el motor no está siendo correctamente lubricado, se enciende el panel de instrumentos la luz indicadora de la presión de aceite, lo que indica que el nivel de aceite es bajo. Si esta se enciende, debes detener el motor de inmediato y no ponerlo en marcha hasta verlo reparado, ya que puedes causar averías grandes. Te recomendamos controlar el nivel de aceite y agregar más si el nivel está bajo. Además, cambiar periódicamente el aceite y el filtro según las recomendaciones del fabricante del vehículo. Utiliza aceites reconocidos y no olvides controlar los sellos de los envases. Les recuerdo también cuándo se cambia el aceite, cuando me lo ha indicado el fabricante, cuando el fabricante me dice cada cuánto de kilometraje tengo que hacer este cambio de aceite y cambio de filo. ¿Bien? Vámonos. Acá dice, es muy importante que usted verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Usted saca la varilla y en la punta de la varilla usted va a encontrar una medida que dice exactamente si tiene el aceite que corresponde. Cambie periódicamente el filtro y el aceite que corresponda, en este caso, cuando se lo indica el fabricante. Y usa aceites recomendados por el fabricante. Y acá tenemos el video de apuntes. Vámonos al sistema eléctrico. El sistema eléctrico, los principales elementos y funcionamiento. El principal elemento del sistema eléctrico es el alternador. ¿Cuál es la función del alternador? Es producir la energía eléctrica, que entra en movimiento a través de una correa del motor. La energía producida se almacena ¿dónde? En la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza y en el tablero se enciende una luz cuando la batería tiene poca carga. Ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Vámonos al sistema de combustible. El sistema se le ha encargado de suministrar el combustible al motor para su correcto funcionamiento. Si al conducir sientes un fuerte olor a gasolina, debes detenerte para investigar la causa del problema. Así puedes prevenir el riesgo de incendio de tu veinte. En el indicador de combustible, la letra E significa vacío, en inglés empty. Y la letra F significa estanque y lleno, en inglés full. Muy bien. Cuando usted cargue gasolina, siempre recuerde apagar el motor del vehículo. Evite la inhalación de vapores emanados por la gasolina. No encienda cigarrillos. No hable por celular. Recuerde que usar el octanaje adecuado del motor de su vehículo según las indicaciones del fabricante. En este caso uno puede poner en su vehículo de noventa y tres, noventa y cinco o noventa y siete octanos. Ahora, se dice que a mayor octanaje, la gasolina, en este caso es más pura también. ¿Cuáles son las recomendaciones para reducir la contaminación asociada al combustible? Evite la apertura de la tapa más veces de lo necesario. Vapores de gasolina pueden ser cancerígenos. Y evite frenadas y aceleraciones frecuentes, ya que causan un alto consumo de combustible. Vámonos ahora al sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración tiene la misión de enfriar el motor para mantener la temperatura adecuada durante su funcionamiento. Este proceso se usa un líquido refrigerante que es agua destilada más anticongelante. Que circula de manera constante por los canales del bloque del motor y pasa desde ahí al radiador. Les recuerdo que usted nunca debe utilizar agua de la llave. ¿Qué? Cuando hay una obstrucción en el sistema de refrigeración, poco líquido refrigerante, o una correa de la bomba de agua mal tensada o rota, la temperatura del motor se eleva. Si esto sucede, debes detener la marcha y reparar la avería. Ya que cuando el motor está sumamente caliente en este caso, claramente que puede dañar más partes del vehículo y es sumamente peligroso. Hoy en día la mayoría de los vehículos tiene un ventilador eléctrico que se activa al subir la temperatura. Especialmente el circular a baja velocidad. Si esto no sucede, puede deberse a un contacto defectuoso que la correa del ventilador esté dañada o un fusible también esté dañado. En el indicador de temperatura, la sigla C significa hot y la sigla H significa hot. En este caso, lo ideal es que el vehículo se mantenga de medio hacia abajo. ¿Ok? Si la temperatura comienza a subir, claramente que está mal, ¿verdad? Hay que detener para saber qué está pasando. Para enfriar el motor se usa el líquido refrigerante, que es agua destilada, con anticongelante. Vamos al sistema de escape. Se trata de un conjunto de elementos y conductos que facilitan la expulsión al exterior de los gases que se han generado en la combustión, con el fin de mejorar el rendimiento del motor y también su sonoridad. Estos gases de escape tienen sustancias tóxicas. Entre ellas se encuentra el monóxido de carbono. Fíjese que el monóxido de carbono también en el examen aparece como óxido de carbono. Ya estamos hablando de la misma sustancia. Un componente venenoso, incoloro e inoloro. Por esta razón, es muy importante revisar el correcto funcionamiento del sistema, el cual es propenso a la oxidación o que se estropee, provocando que el gas penetre en el interior del vehículo. Lo mismo puede ocurrir cuando un porta equipajes está abierto. Los primeros síntomas de intoxicación con monóxido de carbono son dolor de cabeza y vómitos. A la menor señal de intoxicación, sal del vehículo y respira aire fresco. Ahí tenemos los gases, tienen monóxido de carbono que es venenoso, incoloro y no tiene olor. Y ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. La transmisión, transmisión, el motor transmite la energía a través del embrague y la caja de cambios y la tracción de las ruedas. Existen vehículos de tracción delantera, trasera y ambas. Acá tenemos los de tracción trasera, tracción delantera y el motor, donde se ejerce en este caso la fuerza, ¿verdad? Las partes de la caja de cambios, en este caso tenemos la caja de cambios, el embrague y finalmente el motor. Vámonos al sistema de embrague. Al presionar el pedal de embrague se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento, en otro se transmite energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. En este caso, por ejemplo, en esta imagen vemos claramente cómo funciona el pedal de embrague. Cuando usted pisa el pedal, se produce una acción donde se separan los discos del sistema de embrague y en ese momento usted puede pasar los cambios, puede pasar las marchas, ¿verdad? Cuando usted suelta el pedal, usted realiza la acción que se llama embrague. Al soltar el pedal, se vuelve a acoplar nuevamente todo el sistema con la marcha engranada y la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. La caja de cambios. La función de la caja de cambios, atención, es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta seis marchas. Y cada marcha corresponde a un rango de velocidad y manejar a la velocidad adecuada también contamina menos y ahorra combustible. Los vehículos con caja de cambio automática, recuerden, o los vehículos automáticos, recuerden que no tienen pedal de embrague. ¿Tú bien? Perfecto. Continuamos. La suspensión y la amortiguación. Vamos a ver. Buenos días, Karina Cáceres. Suspensión y amortiguación. Estos sistemas, en este caso, de suspensión y amortiguación, son los encargados de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada, garantizando la estabilidad del vehículo y proporcionando confort a la persona conductora. Estos sistemas tienen un papel clave para mantener la trayectoria deseada, además de absorber las irregularidades del asfalto. En este caso, por ejemplo, la función que tiene un amortiguador, o los amortiguadores, es absorber la energía de las irregularidades del camino. Por ejemplo, si usted va conduciendo y se encuentra con un hoyo muy profundo, quizás, o un hoyo que, o un lomo de toro que no estaba pintado y nunca lo viste. A eso se le llaman irregularidades del camino. Y lamentablemente no te detuviste porque no lo viste. Así de simple. En ese momento, el vehículo efectivamente va a saltar, se va a mover de una manera bastante dispersa, podríamos decir, se va a mover el vehículo. Y lo que te permite mantener el control del vehículo, en este caso, son los amortiguadores, ya que ellos cumplen la función de absorber esta energía de las irregularidades. Dada su relevancia para nuestra seguridad y la de las demás personas, es importante aprender a supervisar estos sistemas e identificar posibles problemas. Consulta un mecánico si se presenta algún indicio de avería. ¿Cuáles son los peligros y consecuencias de amortiguadores en malas condiciones? Primero, el automóvil no posee estabilidad, especialmente en las curvas con viento lateral, o el circular en una superficie con agua aumenta el riesgo de aquaplaning. Te recuerdo que el aquaplaning es cuando uno pasa exceso de velocidad por un charco de agua y el neumático no se adhiere correctamente al pavimento. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema va a perder efectividad. Los ABS son los frenos antibloqueo. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Claramente, como los amortiguadores no están cumpliendo su función, todo lo que tiene que ver con el sistema interno del vehículo, claramente que va a rebotar, se va a mover, va a golpear una pieza con otra y claramente que va a dañar otros elementos del vehículo. La disminución del confort durante la conducción. La fatiga aparece con mayor facilidad en quien conduce. En este caso, la disminución del confort, ¿a qué se refiere? Que además un amortiguador en mal estado suena, y suena bastante. Entonces uno como conductor va conduciendo y todo el rato escuchando ese sonido y claramente que eso va a afectar tu conducción y tú, dice acá, que puede provocar mayor fatiga. Muy bien, aquí tenemos por supuesto un video de apuntos. Nos vamos con los frenos. El sistema de frenos permite reducir la velocidad del vehículo, llegando incluso a la detención. Por lo tanto, es importante efectuar la supervisión y mantenimiento de ellos y saber cómo reaccionar ante una falla total para evitar un siniestro de tránsito. Todos los vehículos tienen dos sistemas de frenos que actúan independientemente uno de otro. Tenemos también, bueno, el pedal de freno se llama freno de servicio. Generalmente es hidráulico y actúa sobre las cuatro ruedas. Vehículos antiguos tienen solo un sistema de circuito hidráulico, lo que hace que la tubería de freno se rompe en algún lugar, todo el fluido desaparece y con ello el efecto de frenado en todas las ruedas. En cambio, los vehículos modernos, que son la mayoría de los vehículos que existen ahora, están equipados con sistemas de frenos de dos circuitos. Así, si se produce una falla en un circuito, se mantiene cierto efecto de frenado en el otro. También tenemos el freno de estacionamiento, que también es conocido como el freno de mano. Ya es mecánico y generalmente actúa sobre las ruedas traseras. Muchos automóviles poseen un sistema que se llama servofrenos, que aumenta considerablemente la fuerza de frenado. Esta tecnología funciona solo con el motor en marcha. Por eso hay que tener cuidado al ser remolcado o si el motor se detiene en una bajada. En este caso, el servofrenos es un mecanismo de los frenos, en este caso, que hace que los frenos sean hidráulicos, lo que significa que al momento en que uno va conduciendo con el motor en marcha, te hace que los frenos de alguna forma sean hidráulicos o que sean más bien flexibles y no te cueste tanto frenar. Eso hace el servofreno. En el caso, por ejemplo, que tuvieses un desperfecto en tu vehículo, te tienen que remolcar, y tú vas atrás sentado en tu vehículo que va siendo remolcado y tienes que frenar en ciertas situaciones, como el motor no está andando, tú te vas a dar cuenta que al momento de pisar el freno, el freno está súper duro y cuesta mucho frenar. Eso significa que el servofreno no está funcionando en esa situación. Muy bien. Buenos días, Alicia. Es importante saber que a temperaturas bajo cero es conveniente hacer pruebas de frenado. A baja velocidad, si circulas por una calle inundada o si has lavado el vehículo recientemente, debes eliminar, también frenando, la eventual humedad de los tambores, especialmente si el vehículo ha estado estacionado. Además, debes saber que existen dos tipos de frenos, los convencionales y los frenos antibloqueo o ABS. Estos funcionan de una forma distinta, por lo que es de suma importancia saber qué tipo de frenos tiene el vehículo que te desplazas. Ante una situación de emergencia, donde es necesario detener el vehículo lo más rápido posible, se debe considerar que uno de los mayores riesgos ante una frenada brusca es que las ruedas del vehículo se bloqueen y se deslizan sobre el pavimento. Cuando ocurre, la distancia de frenado aumentará notablemente. Además, en estas condiciones, es imposible controlar la dirección del vehículo, por lo que hay gran probabilidad que no se puede evitar el obstáculo. En este caso, los vehículos que no tienen ABS y tienen que frenar de emergencia, muchas veces los neumáticos van a provocar que el vehículo comience a patinar por el pavimento. El ABS lo que hace es que no bloquea las ruedas, lo que te permite mantener y controlar el vehículo frente a una frenada de emergencia. Y aquí tenemos algunos testigos. El testigo de freno de mano, el testigo de pastillas de frenos desgastadas y el testigo de error en el sistema de frenos ABS. ¿Muy bien? Perfecto. Vámonos ahora a los neumáticos. Por aquí estamos. Los neumáticos son el punto de apoyo del vehículo con la calzada, por eso es de vital importancia controlarlos regularmente. El agarro de los mismos aporta seguridad necesaria bajo cualquier condición meteorológica, incluso en situaciones difíciles. Fíjese que los dibujos y surcos de sus bandas de rodamiento tienen una profundidad aconsejable de mínima de 3 milímetros. ¿Qué significa esto? Que los surcos... A eso se le llama neumático seguro. El neumático seguro tiene una profundidad de sus surcos de 3 milímetros, pero cuando la profundidad de los surcos es muy baja o inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. En este caso, uno podría circular hasta con los surcos con una profundidad de 1,6, que es lo permitido. Si está más bajo a 1,6, no está permitido y el neumático está casi liso y hay que cambiarlo. ¿Ok? En este caso, hay una pregunta de examen que habla justamente del neumático seguro. El neumático seguro siempre va a tener una profundidad de sus surcos de 3 milímetros, no de 1,6. Si el vehículo tiene 1,8, 1,6, ya no es un neumático seguro, pero sí podría circular con él. ¿Ok? Pero es conveniente cambiarlo antes. ¿Ok? Revisa habitualmente en sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6. De los distintos elementos del vehículo, los neumáticos son los que requieren mayor revisión de parte de la persona conductora. Y acá dice el profesor Matías, cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento. Vámonos a las luces. Todos los vehículos deben estar provistos de focos y luces exteriores para poder ver y servicio por las demás personas cuando se conduce la oscuridad o cuando la visibilidad se encuentra reducida, así como para poder advertir al resto determinadas situaciones o la intención de realizar algunas maniobras. Las luces que de manera reglamentaria deben tener todos los vehículos son las siguientes. Las luces delanteras deben tener dos focos que proyectan luces altas y bajas. Tenemos dos luces intermitentes que son de color naranja, dos luces de estacionamiento que son de color naranja y dos neblineros que son de color blanco que son opcionales. En la parte trasera del vehículo tenemos tres luces de freno que son de color rojo, dos luces intermitentes que son de color naranja, dos luces de retroceso que son de color blanco, una luz en la placa patente y dos luces rojas fijas que son de color rojo. Asegúrese de que sus luces estén limpias y funcionen y que sus focos de luces altas y bajas estén bien ajustados. Un mal ajuste puede encandilar a los demás usuarios de la vía y causar un cimiento. Puede controlar que sus luces bajas no siguen para el resto. Estacione su vehículo en un lugar plano a unos 10 metros de la pared o algo similar. Encienda sus luces bajas y luego verifique que el alto de la luz proyectada en la pared sea inferior a la altura de los faros respecto del nivel del suelo, tal como lo vemos en la imagen, ¿verdad? Perfecto. Y acá tenemos los testigos de las luces, las luces en posición de estacionamiento, luces bajas, luces altas, avería, luces exteriores, luces de advertencia de peligro y luces neblineras. Y acá tenemos, por supuesto, unos videos de apoyo. Llegamos ahora a los espejos. Los espejos permiten a la persona conductora ver el tráfico que circula detrás de ella, a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lezanas de lo que están en realidad. Ten presente que aun cuando tus espejos estén bien regulados al conducir, siempre existirá una zona sobre la cual no tendrás visión. Estos sectores son denominados puntos ciegos o ángulos muertos. En la imagen están indicados de color amarillo. Fíjese aquí, en la imagen de la izquierda, donde se ve este espacio de color amarillo, donde va el ciclista, es donde nosotros como conductores no alcanzamos a ver por los espejos. Muchas veces vamos ejecutando una maniobra, vamos a hacer un viraje, por ejemplo, y aparece una persona, un ciclista, un vehículo que tú nunca viste. En ese caso, claramente se nos recomienda a los conductores que cuando vamos a efectuar una maniobra o un viraje o algo, además de mirar los espejos, tratemos de girar rápidamente la cabeza y volver. Pero un milisegundo para asegurarnos que no viene nadie a nuestro costado. También, en la imagen de la derecha, si usted se fija, hay una persona ciclista que no se ve por una parte de la carrocería del vehículo. Hay una parte de la carrocería que efectivamente tapa la visual, ¿ok? Por lo tanto, también hay que tener cuidado con eso, ¿muy bien? Debes tener especial precaución con los usuarios vulnerables, es decir, con peatones, ciclistas y motociclistas. Recuerda que estos no cuentan con una carrocería para protegerse y absorber el impacto de un siniestro de tránsito. Y aquí tenemos un video de Apu. Vámonos al siguiente tema de este capítulo que habla sobre la energía y las leyes físicas. La energía del movimiento también se le llama fuerza de inercia. Tienes que tener en cuenta que las personas que se desplazan en un vehículo están sujetas a leyes físicas del movimiento y sus consecuencias. Por ejemplo, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Al mover el volante del automóvil, estás desviando la trayectoria recta que seguiría a causa de la fuerza de inercia. Sin embargo, si conduces a una velocidad demasiado alta, la fricción puede no ser suficiente para mantener al vehículo en carretera. Aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta cuatro veces. Lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva, ya que costará más mantener la dirección. Siempre cuando usted conduzca, verifique con anticipación el estado del camino. Esté atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento sea reparadizo. Al enfrentarte a una curva, reduce la velocidad con tiempo antes que comience la curva y acelere suavemente a la salida de la misma. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral en una curva tiende a sacar al vehículo de la carretera. Depende directamente de la velocidad y lo cerrada que sea la curva. Atención, la fuerza centrífuga es esta fuerza que nos saca del camino. Muchas veces también lo hemos comprobado, no sé ustedes, pero por ejemplo, cuando uno va bajando un cerro, una pendiente en bicicleta, imagínate vas bajando una pendiente a gran velocidad y quieres efectuar un viraje y vas a comenzar a virar y de repente te caes porque la misma velocidad te saca del camino. Con los vehículos es algo bastante similar. Por lo tanto, hay que tener conciencia que hay que disminuir la velocidad ya que la fuerza centrífuga depende de dos factores, de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. ¿Bien? Vámonos a ver la distancia de detención. Buenos días, Jimena. Las personas que van llegando un poquito más tarde, les recuerdo que la clase queda grabada, así que la pueden revisar en lo que se perdieron de la primera parte en otro momento. La distancia de detención es la suma de la distancia de reacción y la distancia de enfrentado. Acá lo vemos. Claramente. La distancia de reacción es esta línea azul. La distancia de reacción es cuando yo visualizo un estímulo y desde ese momento yo pongo el pie en el frente. Para eso pasa un segundo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál puede ser el estímulo? Por ejemplo, que yo esté mirando, no sé, más adelante, un semáforo que esté cambiando a luz roja. El semáforo cambia a luz roja y yo pongo el pie en el pedal de freno. Ese momento se llama distancia de reacción. Es como yo reacciono frente a ese estímulo. Desde el momento que yo puse el pie en el freno y comienza el vehículo a detenerse hasta que se detiene por completo se llama distancia de frenado. ¿Bien? Ahora, ¿de qué depende la distancia de reacción? La distancia de reacción depende muchas veces por ejemplo de la edad. Ya, una persona que es muy mayor puede ser que claramente le cueste más frenar. La fatiga y la somnoliencia a una persona cansada claramente le cuesta reaccionar. Consumo de alcohol y drogas, algunos medicamentos. Claramente la persona bajo esos estímulos y esos estados probablemente le cueste más reaccionar. Temperatura al interior del vehículo, distracciones celular, tabaco y GPS. En este caso una persona que va distraída claramente que está en otra como se dice y obviamente no va a frenar como corresponde. Ahora, ¿la distancia de frenado de qué depende? Vamos a ver. ¿La distancia de frenado depende de qué? Primero, la velocidad que se circula porque no es lo mismo frenar si yo voy a 50 km por hora a 100 km por hora. claramente si voy a mayor velocidad me va a costar más frenar. La masa del vehículo, la carga y su colocación. Un vehículo pesado le cuesta más frenar. Fíjese lo que le cuesta frenar, por ejemplo, un camión. ¿Ok? El estado del vehículo que esté en buenas condiciones, las condiciones de la vía no es que frenar, por ejemplo, en un pavimento con hielo. Se dice que frenar en un pavimento con hielo puede aumentar hasta 10 veces más la distancia de frenado. Y las condiciones meteorológicas. Siempre se dice que cuando las condiciones meteorológicas cambian a un pavimento seco, o sea, ya no es un pavimento seco, porque es un pavimento mojado, es un pavimento con hielo, es un pavimento con nieve, siempre va a costar frenar. Por lo tanto, hay que bajar la velocidad. Siempre. Muy bien. Ahora, ¿cómo se realiza este cálculo? Recuerden que esto es un cálculo matemático. Vamos a ver. Acá está un ejemplo. Se nos plantea la siguiente problemática. Dice, un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es su distancia de tensión? Muy bien. Si usted se fija más abajo, dice que la distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5. Ahora, ¿de dónde apareció ese 3 y ese 5? Esos números aparecieron porque la verdad mira, no son tiempo, no son distancia, no son segundos, no es nada de eso. El 3 y el 5 es una fórmula, es una fórmula estandarizada para que tú de alguna forma puedes hacer este cálculo de la manera más corta y eficiente posible. Ahora, es una fórmula aproximada, no es una fórmula exacta, ¿ok? Entonces, yo voy a tomar el 60. Cuando el número que se me presenta trae un 0, yo tengo que sacarle el 0 para ejecutar el cálculo. Si me hubiera parecido, bueno, 60, voy a trabajar solo con el 6. Si hubiera sido 80, voy a trabajar solo con el 8. Si hubiera sido 110, voy a trabajar solo con el 11. Si hubiera sido 120, voy a trabajar solo con el número 12. ¿Muy bien? Entonces, cada vez que aparezca un 0 en el número que se me plantea, tengo que sacarle. ¿Por qué se saca? Porque así es la fórmula. ¿Muy bien? No se cuestionen más, la verdad es que podríamos explicar cómo es la fórmula súper matemática y súper exacta, pero fíjense que habemos personas que no somos muy buenos para las matemáticas. Así que mientras más fácil se me presente el examen, se me presente el ejemplo mucho mejor. ¿Muy bien? Entonces vamos a ver. Tomo el 60, le saco el 0. ¿Por qué? Porque la fórmula es así. ¿Ok? Lo multiplico. 6 por 3 me da 18. Luego voy a sacar la distancia de frenado. 6 por 5 me da 30. ¿Muy bien? Ahora sumo. 8 más 30 me da 48 metros aproximadamente. No es exacto. Podría ser que en las alternativas de su examen no aparezca el número 48. Puede ser que aparezca, no sé, alternativa A, 50, alternativa B, 110, alternativa C, 85. Usted me dice, pero ninguna alternativa dice 48. ¿Qué tengo que hacer? Usted tiene que marcar la alternativa que más se acerque al número que usted sacó. ¿Ok? Entonces si usted sacó el número 48 y la alternativa A me dice que es 50, usted marca la alternativa A. ¿Muy bien? ¿Por qué? Porque tiene que marcar la alternativa que más se acerque al número que usted sacó. ¿Ok? Perfecto. Continuamos. Tomamos ahora los elementos de seguridad. Existen elementos de seguridad que son elementos de seguridad activa y elementos de seguridad pasiva. Se dice que los elementos de seguridad activa son todos los que sirven para prevenir la ocurrencia de un siniestro de tránsito. Por ejemplo, los neumáticos, los frenos, las luces. Es todo aquello que me protege para yo tener una buena conducción. Muy bien, al momento de conducir. Ahora, los elementos de seguridad pasiva son componentes de seguridad del vehículo que contribuyen a evitar o reducir las consecuencias de un siniestro de tránsito. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas. En este caso, esos elementos me protegen frente a una emergencia, frente a un siniestro. Muy bien, esas son las diferencias. Yo sí, me dice, ¿se podrá llevar calculadora, chica? No, yo, si no te van a dejar entrar absolutamente con nada, ni siquiera con celular. Así que, hay que aprenderse las tablas, parece. Generalmente, los ejercicios que se plantean en el mismo examen no son tan complejos. ¿Ya? Continuamos. El cinturón de seguridad, veamos. Los cinturones de seguridad tienen la función de salvar vida y disminuir las posibilidades de sufrir lesiones en un asiento. Además, brindan mayor comodidad, mejor control y contribuyen a reducir el cansado. El uso de este elemento en los asientos traseros es obligatorio solo si su vehículo tiene año de fabricación 2002 o posterior. El cinturón de seguridad requiere ser utilizado de forma correcta de no ser así. Este dispositivo no protegerá de forma adecuada y puede ocasionar graves lesiones. un choque un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad a un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad a un piso 7. Chocar a una velocidad de 90 kilómetros por hora provoca los mismos efectos de la calidad de un piso 11. Utiliza el cinturón de seguridad, este disminuye muertes en siniestro de tránsito, además proporciona mejor control y contribuye a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerda utilizar el cinturón de forma correcta ya que de esta forma cumplirá su función en un 100%. Y aquí tenemos los ejemplos. El uso correcto del cinturón de seguridad pasa por la banda toráxica cruza del punto superior del hombro hasta la cadera y la banda abdominal entre los dos puntos inferiores de fijación y una vez abrochado en este caso debes estirarlo hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. El uso adecuado del cinturón de seguridad evita el efecto llamado efecto submarino el cual se produce cuando la persona durante un siniestro se desliza por debajo de la banda abdominal y por tanto usarlo de manera correcta. Vámonos al AILMAR. Es una bolsa de aire que se infla en apenas unas milésimas de segundo al producirse un impacto. Hay diferentes tipos laterales, prontales, traseros, entre otros. Además, existen distintos tipos de tecnología para que esto se enfrenta a un impacto. es recomendable que a la hora de adquirir un vehículo nuevo te informes sobre la existencia de y sobre el funcionamiento de los mismos. Este elemento de seguridad pasiva permite proteger a las personas ocupantes del vehículo de las siguientes formas. Frena suavemente el movimiento de las y los ocupantes, evitando que las fuerzas de desaceleración produzcan daños en ellos, especialmente en la cabeza, por ejemplo. Reduce la probabilidad de la ocurrencia de lesiones cervicales. Evita el impacto de las y los ocupantes contra algunos elementos al interior del vehículo, el volante, el tablero, parabrisas o ventanas. Protege la cara y los ojos de los fragmentos de cristal u otros elementos que pudieran desprenderse. Al producirse un siniestro en la bolsa de aire, se infla a una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora, por lo que si el cinturón no retiene a la persona y el airbag impacta contra ella antes de haber llegado a extenderse completamente, puede llegar a provocarle lesiones graves con la enorme fuerza del golpe. La eficacia del airbag frontal se basa en la combinación del uso del cinturón de seguridad, una buena posición de las manos frente al volante y la regulación del apoyo a cabeza a nivel de las orejas. Se ha estimado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a reducir en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Vamos a ver el apoyo a cabezas. Cuando sus vehículos sufren impacto por atrás, a una aceleración hacia adelante, lo que provoca que el asiento empuje el cuerpo hacia la persona también hacia adelante. Si la cabeza de esta no se encuentra apoyada y oscila el torso provoca un violento cambio de dirección del cuello que toma forma de isi. Al principio y posteriormente se va hacia atrás y este movimiento se denomina efecto latigazo. Y aquí tenemos el uso correcto del apoyo a cabezas. Debe estar situado en este caso siempre a la altura de sus ojos y la separación entre el apoyo a cabezas y su cabeza no debe ser mayor a 4 centímetros. Tal como indica en este caso la imagen. Muy bien. Hemos llegado al final de este capítulo. Acá tenemos por supuesto un video de apoyo del profesor Moisés uno de nuestros instructores de práctica test y por supuesto el test de la unidad. Quiero contarles que en el libro para la conducción hay tres capítulos que son sumamente largos. Que se llama el primero que vimos hoy día que es principios de la conducción normas de circulación y la persona en el tránsito. Esos tres capítulos son súper largos. Ahora, es bueno que usted lo sepa que muchas veces en las clases como tenemos que abarcar una hora de repente nos vamos saltando si no hay test. Por lo tanto, este capítulo recomiendo para todos ustedes merece más estudio. ¿Ok? ¿Y cómo puedo estudiar más de este capítulo? Escuche el audiolibro, vea el video, haga muchos test de este capítulo. Es que no me gusta leer porque resulta que me carga leer. Perfecto, no lea, escúchelo. Puede escucharlo en el audiolibro, puede ver el video del profesor Moisés, vea los videos que tenemos en la página para que usted pueda complementar aún más el estudio. ¿Muy bien? Y alto test de este capítulo, harto y mucho test. ¿Muy bien? Vamos a hacer algunas preguntas antes que se me vayan. Usted me contesta en el chat la respuesta que usted considera que es correcta. Dice así, la primera pregunta, el neumático seguro es un neumático cuyos surcos A son inferiores a 1,6. B no están llenos de barro u otros materiales. C miden 3 milímetros de profundidad. En este caso está hablando de los surcos. Muy bien, recuerde siempre que cuando le aparezca la palabra neumático seguro siempre los surcos van a tener una profundidad de 3 milímetros. Muy bien, siguiente pregunta. Usted tiene neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total, distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora? Haga el cálculo. La fe. La fe. La fe. La fe. La fe. La fe. Muy bien, la mayoría de ustedes me está marcando la letra C. Si ustedes sacaron el cálculo se dieron en cuenta que esto no era exacto. ¿Qué número les dio? No era exacto, ¿verdad? ¿Qué número finalmente les dio? Daba 56, dice Milan. Exacto, Lilian. 56, 56, 56. Exactamente. El resultado de este cálculo da 56 y ninguna de las alternativas dice 56. En este caso tengo que buscar la alternativa que más se acerque al número 56 que es la letra C. Y ahí está correctamente. Un minuto, por favor. Siguiente pregunta. Vamos a ver, dice así. La efectividad del AIBAC está asociada al uso de cinturón de seguridad. Este sistema solo es eficiente si usted está sujeto con el cinturón de seguridad. Esto es A. Verdadero B. Falso. Letra A. Verdadero. Vamos a ver y esto es correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función que cumple el motor del vehículo? A. Conducir energía. B. Generar energía. C. Transformar energía. Esto no lo hablamos, ¿ah? Lo que voy a explicar al tío. ¿Ah? ¿Cuál cree usted que es la función del motor? Ustedes me dicen que es la letra C. Transformar la energía. Vamos a ver y eso es correcto. Atención, ¿por qué se transforma la energía? Porque en este caso la energía química que viene del combustible se transforma en energía mecánica para que el vehículo pueda funcionar. ¿Muy bien? Entonces, por eso la función del motor es transformar la energía. ¿Muy bien? perfecto. Perfecto. es el capítulo. ¿Por qué? Lo que se mira el amor de la energía. Es un año de este día martes. Mañana vamos con otro capítulo. Les recuerdo que hoy día a las 21 horas repetimos este mismo capítulo y por supuesto mañana creo que vamos, les digo, al tiro, ¿cuál es el capítulo de mañana? Mañana nos toca convivencia a ver, ya es un capítulo, fíjense que el capítulo de mañana es súper corto, ya así que es súper fácil de comprender, así que tenemos un pequeño respiro el día de mañana, ¿ok? Que estén súper bien. Mecánica o de movimiento, me dice Calorroja, mecánica a movimiento. Mira, Carlos, vamos a ver la explicación al tiro. Aprovechando antes que nos vamos, dice, es una máquina que transforma energía química del combustible en energía mecánica, es decir, en movimiento, ¿ok? Así que ahí está la respuesta, Carlos, claramente mecánica en movimiento, ¿muy bien? Perfecto, ahí estaba la respuesta y la explicación. Que estén súper bien, nos vemos mañana o a las 21 horas si ustedes quieran repetir por supuesto la clase, ¿ok? Que estén súper bien, saludos, que tengan un excelente día. Chao, chao, nos vemos. Chao, 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 chao